¿Qué es el hecho digital que ha venido aquí para transformar muchas cosas? Es la primera vez en la historia de la humanidad en que una misma tecnología altera a la vez las dos cadenas básicas de producción del hombre. Sistemas de producción y sistemas de transmisión de conocimiento alterados a la vez por una misma tecnología. Nada va a ser igual. Esto va muy en serio. Intento argumentar que estamos ante un cambio histórico y que cambios históricos, para un arqueólogo, solo ha habido cinco o seis en la historia de la humanidad. La generación de mis hijos es la primera generación en la historia de la humanidad que ha normalizado que cualquiera no solo puede generar un contenido, sino que cualquiera puede publicar un contenido. Y eso me genera una profunda incomodidad, como le generó a mi padre incomodidad que cualquiera pudiera hacer fotos. Estamos en un contexto en el que cualquiera puede publicar y nosotros, la generación anterior, no lo llevamos con normalidad. Preferimos que publicar lo haga un profesional. Es noticia si lo publica un periodista. Es música si lo publica una discográfica. Y es literatura si lo publica una editorial. Pero si lo publicas tú en tu blog, eso no es nada. Es un problema generacional. Pero la generación que nos sigue es una generación que normaliza el hecho de que cualquiera pueda publicar. La tecnología disponible se lo hace posible. Es que Facebook me parece una tontería. Olvídate de Facebook. Lo relevante es que cualquiera puede generar y publicar contenidos de manera síncrona en tiempo real en movilidad. Esto no va a dejar nada igual que como estaba antes. Hay que rediseñar todos los procesos. La digitalización es un plato que se sirve en dos tandas. Primer plato, segundo plato. El primer plato te lo cocina la industria. ¿Qué quiere decir que te lo cocina la industria? La sustitución de lo analógico por lo digital nunca lo propone la ciudadanía. Siempre viene propuesto por la industria. Nunca quise cambiar mis vinilos a CDs. No hubo manifestaciones en la calle pidiendo esto. La industria lo propuso. Con una táctica y por un motivo. Motivo, reducción radical de costes. Vamos a ahorrar en distribución. Vamos a ahorrar en margen de librero. Vamos a ahorrar en stock. Vamos a ahorrar en devoluciones. Vamos a ahorrar en todo. Es una mejora tan drástica que a digital vamos. Cuando ya toda la cadena de valor se ha digitalizado, sucede una segunda consecuencia nunca deseada por la industria, pero inevitable, que es sustitución radical, transformación del modelo de negocio. Cuando ya la música se compuso en digital, se editaba en digital, se publicaba en digital y se consumía en digital, alguien dijo, ¿para qué quiero el disco? ¿Sabes qué? No te compro el disco. Y luego la discográfica dijo, no, no, yo lo digitalizo todo, pero consiste en que tú sigas comprando las canciones. Y tú dices, no, no, cuando todo es digital hay alternativas y sin comprar la canción yo lo puedo resolver. Y dicen, es ilegal. Ah, vale, pues lo haremos discretamente. Pero es inevitable. Cuando las editoriales consigan normalizar el uso del libro digital, se va a transformar radicalmente el modelo de negocio y el libro, te juro que lo conseguiré. Y luego ellos dirán, es ilegal y vamos a estar en la misma. Cuando ya toda la cadena se ha digitalizado, hay una transformación no deseada por la industria y es una transformación a servicio. De productos a servicios. Cualquier producto sometido a presión digital debe ser rediseñado a servicio. La música se ha rediseñado a servicio. Yo ya no compro música, pero pago Spotify. Oh, ¿pagas Spotify? Sí, ya no compro la propiedad de una canción. Pago un servicio. Poder escuchar mis listas que he construido de manera compartida con mis hijos y poderlas escuchar en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Da igual si estoy en Galicia o en mi casa en Cataluña. Puedo escuchar mis listas de música. Esto es un servicio y puedo valorar si lo voy a pagar o no. El producto más vendido en Amazon es el Kindle. ¿Qué tardará Kindle? ¿Qué tardará Amazon en ofrecernos un servicio de tarifa plana? 10 euros al mes y lee lo que quieras de medicina. 15 euros al mes y lee lo que quieras de no sé qué. La reconversión de producto a servicio. El negocio ya no va a ser vender libros, sino darte un servicio de acceso a información bajo los criterios que consideres como buen servicio. Si eres una editorial pensando que después de lo digital vas a continuar vendiendo libros, tienes un problema grave. No has entendido nada. Lo digital transforma radicalmente. Que tú sustituyas a digital no quiere decir que esto pare aquí. Eso va a implicar también que por un lado se cambian los modelos de negocio y por otro lado los profesionales, cualquiera de nosotros, sea cual sea su función en la empresa, sea autónomo o trabaje en una multinacional, va a tener que desarrollar nuevas competencias profesionales, nuevas habilidades digitales. El entorno digital habrá que empezar a saber manejarlo y no me refiero a saber usar un procesador de textos. Me refiero a saber usar recursos de conocimiento de un mundo en red. Esta es otra historia. La tecnología se está simplificando, abaratando, bajando costes, siendo más usable, menos técnica, menos... no hay que leer un manual de instrucciones para saber usar un dispositivo de los nuevos. Y encima empiezan a ser razonablemente asequibles. Resultado, mejor tecnología disponible en casa que en el lugar de trabajo. Nos hace creer que somos hábiles digitales, nada más lejos de la realidad. Uno en casa se dota de la tecnología necesaria para resolver sus necesidades, que acostumbran a ser de ocio. ¡Viva Facebook! Pero en el trabajo te piden que investigues bien un tema, que analices la competencia, que identifiques tendencias. No sé hacerlo, pese a saber jugar con la Play y tener mil amigos en Facebook. Las competencias digitales van a ser otras. De nuestros hijos les dicen nativos digitales. No, nativos digitales ni puñetas. Habrá que enseñarles igualmente a aprender qué es trabajo en red, qué es colaborar en red, qué es gestionar ingentes cantidades de información. Ese mismo paciente que llega y dice, he visto en Internet que quizás lo que me convenga es un pet. El médico le dice, ya has estado por Internet, mira que eres tonto. Cualquier duda me la preguntas a mí. Y el paciente dice, me estoy muriendo. Tengo tensión. Quiero estar informado y tengo recursos propios. No vas a poder evitarlo. Tienes que rediseñar tu modelo de servicio para conmigo. Si te molesta que hay mucha información no válida en la red, ayúdame. Pero deja de considerarme un paciente tonto. Tengo acceso a fuentes de información y vamos a reconsiderar nuestra relación. Inevitable. ¿Cuántos de vosotros no habéis investigado un hotel antes de contratar vuestras vacaciones en él? ¿O solo miráis la web del hotel? No es solo un tema de tengo tecnología. ¿Eres hábil con ella? ¿Manejas fuentes de información? ¿Sabes discriminar un origen? Haz lo que quieras, pero ten en cuenta una cosa. Internet no es marketing. Estamos viendo todos los ejemplos asociados a campañas de publicidad en Facebook, aquí o allá. Internet no es marketing. Internet es rediseño de procesos. Hay que rediseñar todos los procesos que quedan afectados por el hecho digital. ¿De verdad que investigas igual los mercados que antes? ¿No te has planteado otras maneras de vender? ¿Atención al cliente? ¿Se están quejando en la red? ¿No piensas hacer nada por solucionar eso? ¿Análisis de la competencia? No es solo marketing. Es rediseño de procesos. Dime qué haces y veremos cómo se llega a alterar cuando pones en juego todo el potencial digital que se está poniendo sobre la mesa y día a día va cambiando y aumentando. Y todo esto va a comportar cambios en la sociedad sin ningún tipo de duda. Nosotros me decían, ¿de dónde eres? Soy de donde participo. Para mí participar es formar parte relevante de una decisión. Y eso cada vez lo resuelvo mejor en entornos digitales que en entornos presenciales. Hay sistemas en los entornos presenciales que no entiendo. Hay gente que pertenece antes a un club de fútbol que a una ciudad. Están cambiando muchísimas cosas. Este es el mensaje. ¿Qué es sociedad digital? ¿Qué es el tiempo que estamos viviendo? Es un momento histórico que modifica de manera radical la transmisión de conocimiento del sistema productivo y, por tanto, la sociedad. No es la broma del Facebook. No es la pijada del Twitter. Es una alteración de la mano de la tecnología que altera maneras de aprender, maneras de producir y maneras de organizarnos como sociedad. Y, último mensaje, solo acaba de empezar y llega ahora la Internet de las Cosas, que es lo que pasará cuando los objetos cotidianos se conecten a la red. Fijaos en la magnitud de la tragedia. Miles de millones, mil millones de hogares conectados a la red, 4.600 millones de personas con acceso a la red y solo 1.400 millones de objetos cotidianos conectados a la red. Y, según Telefónica, para el 2020, de 1 a 1.200, de 4.700 a 6.000, de 1.400 a 40.000. Ahora hay gente tuiteando, atasco en la autopista. Dentro de nada, la autopista tiene sensores, emite su información de nivel de densidad, tu GPS está conectado, sabe que hay atasco en la autopista. Y cuando tú tuiteas, atasco en la autopista, la gente contesta, qué burro es. Si lo sabe todo el mundo, lo sabe la autopista, lo sabe el coche, por eso la Internet de las Cosas va a ser mucho más potente porque da directa a servicio. Esto solo acaba de empezar, que nadie crea que ya estamos con lo de la Internet social, que es la etapa actual de un proceso en evolución. Muchas gracias. ¡Gracias!